Hola Seorrey, estoy con F1 Manager 2022 y el equipo McLaren, este final de temporada vamos a comenzar la siguiente, vamos a tomar esas decisiones que tenemos que hacer respecto a pilotos, personas, etc. Bueno, vamos a ir llegando muchas mejoras, estamos ya prácticamente en junio de diciembre y bueno, pues vamos a ir primero con el personal, jefe técnico a cada contrato y bueno, vamos a buscar un jefe técnico de los que habíamos perfilado, que opciones eran Tichón, que es agente libre, aunque bueno, estaba pensando en ir a por si pone resta, habría que pagar seguramente algún tipo de, me he escuchado ofertas, así que perfecto, de rescisión, voy a ver si comparo, bueno, obviamente mejor que el nuestro, quitando el alerón delantero, vamos a comparar si hay una resta, que es mejor en todo, también está acabando contrato, cobra algo más, lo vemos casi a 3 millones, el coste de recesión al acabar en dos semanas es muy barato, así que no nos lo vamos a plantear, vamos a ir directamente a por si una resta, vamos a dar dos temporadas, vamos a ponerle más o menos lo que cobra, una bonificación de inicio, venga, bueno, no le molan las temporadas y el salario, la bonificación, tres temporadas, lo que no he visto es el tema de la paciencia que tiene, vamos a ponerle tres, trescientos, trescientos en cuadradera, se nos pasa, venga, vale, ahora sí, son trescientos sesenta y dos mil, el tema del contrato, así que si una resta pasa a McLaren, vale, eso por un lado, en principio, este también tenía pensado, vale, este ya, también le ha quedado un año, eso habrá que pagar más las recesiones y demás, eh, pero sí me gustaría buscar un jefe de aeronía, vamos a ver de lo que hemos buscado, perfilado, no hemos perfilado mucho, la verdad, eh, he visto un par de ellos aquí de, eh, Aston Martin, pero que, bueno, tiene puntos fuertes y puntos, puntos débiles, y ahora esto vamos a dejarlo, porque no he perfilado mucho, la verdad, y deberíamos haber hecho un poco más, este ya mejora bastante más, un poquito menos en refrigeración, igualdad aquí, aquí, bueno, mejora, mejora un poquito, vamos a ver el contrato, tiene 3 años, el coste de reticción sería bastante alto, creo que de momento vamos a dejarlo, y si vamos a perfilar algo más, eh, aquí hay agentes libres, pero están, obviamente, eh, por detrás, de Alfa Romeo, vamos a perfilar, pero no con, no pensando a corto plazo, aquí, Mercedes, lógicamente, Alpine, vamos a ir a por el de Alpine, que en comparación, no sabemos todavía, obviamente, y en contrato, no sabemos nada, vale, eso lo dejamos ahí, en pilotos, a ver, cuando se va, vamos a traer un piloto joven, que hayamos perfilado, eh, a ver, vamos a poner aquí, nivel de perfilado, detallado, para que solo nos ponga estos, equipos, y obviamente, tenemos a Lecler Russell, que obviamente, no vamos a ir por estos, que son pilotos de Fórmula 1 actuales, y, pues, posiblemente, vayamos a por, Darúbala, Estación de crecimiento medio, Jack Tughan, este tiene alto, y a ver si tiene alta, un poco verde en alguna cosa, no sé cuál va por Jack Tughan, yo creo, este también tiene alto, no sé que no puedo comparar con, si puedo comparar con Dughan, si, Jack Tughan es más preciso, y tiene mejor reacción, este mejor defensa de adelantamiento, o sea, adaptabilidad, me voy a quedar con, me voy a quedar con, Frederick Bestie, Frederick Bestie, venga, vamos a por él, eh, bueno, voy a ver una cosa, solo por, eh, salario, 357.000, vale, para, hacernos una idea, de, de lo que proponer, eh, cloto de pruebas, vamos a darle, cuatro temporadas, venga, esa bonificación, bueno, ya, no le ha gustado mucho el salario, pero, pero, ha aceptado, bueno, tenemos nuevo piloto de pruebas, que este año se lo vamos a, usar, y ahora la pregunta es, si hacer lo mismo con Riquiardo, que queríamos hacerlo, pero, Riquiardo nos ha dejado tantas dudas, yo creo que vamos a darles la opción, Riquiardo acabará contrato, y ya veremos, porque todavía, obviamente es un, buen piloto, hay que decir que, para mejorarlo, ya habría que, pagar, o sea, ir a un, Russell, a un Leclerc, o piloto ya de este estilo, realmente para traer un piloto mejor, podríamos optar por una joven promesa, para irlo formando también, pero, tenemos necesidad de resultados, y, vamos a dejarlo así, bueno, de momento hacemos esto, los genjeros nos lo vamos a quedar, lleva instalaciones, seguimos todavía desarrollando, pero bueno, estamos en un nivel que más o menos queremos, y en tema del coche, estamos ya a cabo el desarrollo, lo que tenemos, lo que tenemos, visto es, mejora en el chasis, que nos, mejora la refrigeración, reducción de resistencia, por tanto velocidad, y flujo de aire central, el alerón delantero, también hicimos una investigación, que minimiza las, el impacto del cambio normativa, no hicimos investigación de alerón trasero, ni de pontones, que no se ven afectados por normativas, si hicimos de fondo plano, y si hicimos también de suspensión, así que esperemos que eso nos dé un plus, yo creo que vamos a ir avanzando, todavía vamos a ir viendo las mejoras, departamento de perfilado, por cierto, ahora que veo esto, pasa una cosa que no sabía yo, y vamos a aumentar el número de perfiladores, pasa una cosa que, me ha dejado bastante, bastante loco, pensaba que se ponía ahí, o donde se ponían los perfiladores, no, no, lo que me ha pasado, aquí, equipo de perfil, ahora, tenemos 4, aunque bueno, realmente no lo estamos usando ni la mitad de los días, el equipo de bosses ha caído tremendamente, pero una barbaridad, porque esto no le hice mucho caso desde el día 1, puse un entrenamiento equilibrado, no quería focalizar en nada, y esto lo que ha hecho es que no haya mejorado nada, y al final del temporada han bajado, pero casi 10 puntos, estaban en 80 y pico, entonces, el momento he cambiado, y hemos puesto atención aquí, vamos a ver cómo sube, obviamente, poner esto va a subir mucho esto, y va a bajar el resto, pero nos interesa, cambio de neumático, y nos va a interesar mucho, también en la liberación del coche, gatos también, la ajuste del aeron, lo vamos a dejar un poco en segundo plano, pero sobre todo estos dos, y este, vamos a ver, el tema de neumático es clave, porque hemos tenido muy buenos tiempos, en las paradas de 12, durante toda la temporada, porque tenemos un muy buen equipo ahí, pero se ha venido abajo, se ha venido abajo totalmente, bueno, el asimulador también, mejorando, que nos permitirá, en los diseños de la temporada que viene, tengamos, mejoras, bueno, pues, va a acabar la temporada, estamos ya a día 31, día siguiente, y va a llegar, la presentación del coche de la nueva temporada, así que, vamos allá, nueva temporada, bueno, es hora de revisar los reglamentos de este año, compromiso de patrocinio, esto, de inicio estaba como hecho, fondos principales, contacto de patrocinio, vale, vale, tenemos aquí, los eventos de patrocinio que tenías comprometido, para complementar esta temporada, el material promocional, tiene un coste, unos ingresos, y este compromiso es necesario para asegurar un patrocinio, no se puede eliminar, pero se puede negociar, que se puede negociar, se puede editar, vale, unidades promocionales, este es el mínimo, esto va, a tener un mayor coste, pero también tiene, mayor repercusión, porque ingresos por carrera, vale, esto nos gastamos, yo entiendo que me gasto ahora, X pasta, y vamos a ingresar por carrera, X, vale, pues vamos a ponerlo así, venga, gastamos dos millones más, evento simulador de carreras, el aumento de experiencia semana, del simulador de carreras, se reduce, en la semana de cada evento, no entiendo, el equipo debe organizar el evento, de carrera, ah, vale, no lo pueden usar, no lo pueden usar, entonces, esto no lo voy a quitar, está en el mínimo, efectivamente, esto nos va a dar más pasta, pero, pero claro, la semana de esa, bueno, no, esto lo vamos a dejar así, bienvenida de carrera, el equipo debe organizar un evento, de patrocinio de inboxes, durante las carreras, esto, distraer al equipo de boxes, pues igual, yo creo que aquí vamos a ir a lo mínimo, evento en la sala de recuerdos, el equipo debe organizar un evento, de patrocinio en la sala de recuerdos, el aumento de ánimo, por la sala de recuerdos, se pondrá en pausa, bueno, pues esto es el, esto no me preocupa tanto, incluso se puede llegar a bajar, pero, vamos a ponerlo en 15, y luego, podemos poner más, evento en fábrica, el día de carrera, el equipo debe organizar un evento, de patrocinio en la fábrica, el día de una sesión de carrera, la fábrica tendrá que pausar todos los proyectos, esto es el día de la carrera, y esto es otro, sí, otro día, aquí, sigue estando disponible la opción de compra, comparecencia de pilotos, esto quizás si lo hagamos, uno o ambos pilotos deben hacer apariciones en los medios, los pilotos, no ganarán publicidad, los pilotos no ganarán experiencia en las semanas de comparecencia, a ver, esto lo vamos a hacer, vamos a poner a Daniel Ricardo, y así pierde, no se puede editar más que poner esto, ah, vale, voy a poner coche 1, coche 2 o ambos, venga, dos semanas, ala, por requerdo, comparecencia de los pilotos del fin de semana de carreras, es una gran publicidad, la valoración del rendimiento del piloto se alucinó ante los fines de semana de carreras con apariciones, bueno, esto lo vamos a hacer, y vamos a poner ambos, dos carreras, venga, la verdad es que económicamente es absurdo, más el impacto del cuaderno, vale, pues hacemos esto, esto no, en la primera temporada no lo habíamos hecho, continuar gestión de pretemporada, pago único de pretemporada de 16 millones, si no sufrirá 4 millones, no podemos cambiar, bueno, objetivo, quinto mejor, seguimos teniendo el objetivo a largo plazo, campeón de constructores, 2026, 4 temporadas restantes, el saldo, saldo de 2022, 0, financiación, 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 de patrocinio, pago de junta, cuota de inscripción, vale, lo siento, vale, bueno, tema de lo que ya habíamos visto, los cambios, tema de finanzas que no hay ningún tipo de cambio, en el tema deportivo que tampoco hay ningún tipo de cambio, así que, vale, vale, aquí tenemos tren de potencia, podemos cambiar el tren de potencia, selecciona un fabricante, Alpine, Red Bull, Ferrari y Mercedes fabrican sus propios trenes de potencia por lo que no pueden cambiar, nosotros tenemos esa ventaja, nuestras marcas, y podríamos usar un motor Ferrari, un motor Renault, un motor Red Bull, un motor Mercedes que era el que teníamos actualmente, es el más caro junto al Ferrari, a ver, en potencia, esto está un poco aquí descuadrado, no sé por qué, el más potente es el Red Bull, el valor de pérdida de potencia, tiene también el mejor dato ahí, en resistencia al desgaste, la velocidad de aceleración, a ver, durabilidad, luego la resistencia al desgaste, no es tan bueno, hay otros mejores, de hecho es el peor ahí, pero lo compensa, luego ya eso sí, en resistencia térmica, también es bastante bueno Mercedes, mejor en eficacia de combustible, el mejor es el Renault, y aquí yo creo que este es el peor, porque está en 40, durabilidad de caja de cambios, 50, 35, este, 60, este es el mejor, tienes la, la eficacia de combustible, pero el resto, durabilidad de RS, ahí durabilidad, la durabilidad de RS es donde, está más flojo, si no sería este, un 90 en potencia, sería menos potente, pero, tiene buen umbral, que sería el Ferrari quizá mejor, me extraño tener un motor Ferrari, con muy buen umbral del desgaste, resistencia térmica, decente, pero lo peor que tenía era, el tema de la durabilidad de RS, bueno, mejor resultado del equipo, cierto, que podemos, mantener el Mercedes, porque más o menos, lo que tiene uno, te lo quita el otro, vamos a mantenerlo en Mercedes, así que nada, mantenemos motor Mercedes, y ya estamos, 82 días del primer gran premio, si una resta, ahí, ya nos va comentando, y por eso mismo necesitamos un coche nuevo, continuación, encontrar esa información, el informe interno sobre la situación de nuestros coches, tiene en cuenta, tiene en cuenta, tiene en cuenta las investigaciones, y dónde podemos diseñar, bueno, mejora, en velocidad, en aceleración, con eso último que hicimos, hemos perdido en velocidad baja, y velocidad media, y hemos ganado en alta, hemos ganado en de RS, sí, hemos perdido en velocidad baja, que es donde tenemos que focalizar, claramente, nuevos reglamentos, bueno, realmente, esto es lo que hemos visto, bueno, ah, esto es lo que, está aún al revés, vale, ahora que la nueva temporada, se acerca, es una de reflexiones pilotos, ah, un poco van a, a poner aquí, lo que hay, piastri, piloto de ferrari, percho ahí en, en alpín, piastri, alpina, acá, piastri de ahí, o sea, de, de pilotos principales, de momento, ningún cambio, Alfa Tauri, ha fichado a Betel, Mixed Brick, a Haas, a Mitsumacher, a Anston Martin, la ancestral a Williams, bueno, y su nodo, a Aston Martin, tiene que cambiar los dos pilotos, y alfa Tauri también, algo a mi, mirate, mira, a Williams, tiene a Zu, y a Stroop, bueno, por si ha habido cambios, en la parrilla, vamos a ver todo el, las horas del simulador, que no hay problema por, el puesto, y esto, vale, vale, pues, vamos a ver ahora, en almacén, vale, tenemos cuatro, entiendo que, piezas sin problemas, de las que hay, vale, eso es todo, el estándar, y, análisis del coche, seguimos, más o menos igual, más o menos igual, que es cierto, que en velocidad baja, ahora estamos mejor, seguimos, teniendo, déficit en velocidad, que yo creo que es lo que hay que empezar a hacer ya, tema de velocidad, y, 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 yo creo que ahora, curva rápida, bueno, vamos a seguir, sí, curva rápida, podemos ya eso, irlo viendo, es que esto hay que hacerlo ya, o sea, el tema de pasta no es un problema, el nuevo proyecto de diseño, ya, que nos da velocidad, esto, el agregón trasero también, podría ser que nos da, DRS, los montones, los montones también, nos da lo mismo que el chasis, fondo plano, de aceleración, y velocidades, y esto también da, en esa parte de la refrigeración, y el freno. vamos a ir con, 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 el fondo plano, por el tema de, no, el laberón, el trasero, que nos da el DRS. Vale, eeeh, intentaré hacer hasta cuatro diseños. Ponemos dos, cuatro, cuatro, uno y medio, serían, tres, seis, más o menos, bueno, el último, se queda con algo menos, y esto lo hacemos a, veinti, a quince, dieciséis, 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 no? Vale, eh, focalizamos algo, si, vamos a focalizar, y, vamos a, empezar, de, quiero hacer cuatro, pues, dos, dos, nos quedarían, vean, este tres, creo que, no sé cuántos proyectos de diseño puedo hacer ahora, pero hay que, hay que, hay que verlo bien, y más de, otro de velocidad que puede ser este o este, incluso la suspensión, la refrigeración de frenos, chasis, uno y medio, dieciséis, foco, ahora, voy a poner un poco de foco en la refrigeración, para ver si, 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 nos da un poquito más de, de, durabilidad, y aquí vamos a poner también tres, normal, venga, otro más, más diseño, a saco, vamos con el tema de curvas, entonces, esto nos va a dar refrigeración de freno, que no nos daba esto ni, ah mira, que si no, no, tenemos de motor, pues este puede ser bueno, este otro nos da, aceleración, venga, pues aquí, refrigeración de frenos nos da, otro puntito y medio, ah, otro, otro cinco, otro dieciséis, nos quedan veintiocho restantes, todavía, ah, es que he estado mirando esta cifra, en vez de esta, vale, vale, no he hecho el cálculo, he hecho el cálculo, pensando en sesenta y cuatro, no en sesenta y seis, pues de las cuantas nos quedan ahora, lo repartimos entre los que nos queden, cuarenta y cuatro, veintidós, venga, vamos a darle un poco de foco al freno, una refrigeración, ya está, que venga, por aquí, si no, casi ni mejora, dos ingenieros, y normal, ya no podemos hacer más, vale, sí, porque creo que para eso necesitaríamos, instalaciones, centro de diseño, no, tres, o sea, con esto, aumentaremos la capacidad de ingenieros, pero no, de proyectos, son tres diseños, bueno, tenemos que ajustar un poquito mejor, pero podemos hacerlo, podemos hacerlo, porque podemos hacerlo, porque esto se puede evitar, es decir, vamos a usar los ingenieros, tres, 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 por lo menos los ingenieros, el tema de las horas es una pena que no se puede, no se puede cambiar, pero bueno, usamos todos los ingenieros, y empezamos diseñando a saco, que es lo que tenemos que hacer, y de momento, pues lo dejamos aquí, primera carrera, con aceleración, curva baja y media, que bueno, dentro de lo malo, con aire sucio, no estamos tan mal, el curva baja no es un circuito de, de velocidad, aunque sea de aceleración, que no lo vemos muy bien ahí, pero bueno, vamos a empezar otra vez atrás, pero esta vez, con otra, otra estrategia de, eh, ir a, ir a saco con, con las mejoras, vamos a ver cuando llegan las, las piezas, perfilados ahí, los compromisos de patrocinio, aquí vamos a tener, el chasis es completado, aquí vamos a tener, bueno, es que claro, estamos, es muy pronto, es muy muy pronto, y aquí se, finalizan las pruebas, y aquí comienza otro periodo, así que bueno, si hay que explotarlo, y antes de, de las carreras, hacerlo aquí, resultado de las pruebas de pretemporada, y aquí se, eh, no sé cuándo se, terminarían los otros diseños, aquí, durante febrero, o sea, todo esto lo vamos a tener, sí o sí, para la primera carrera, y seguramente nos dé tiempo a hacer, más cosas, vamos a ir a saco, por el presupuesto, a mejorar este coche, que, está bastante, si nada, dejamos aquí, me despido, hasta luego.